Inesperado resultado aquí en el Estadio Deportivo Cali, empató a dos goles con el Deportivo Pereira. La hinchada sale un poquito calientica con el árbitro. Un triple... No sabe pitar, como va a expulsar un y a regalar un penal. Le digo, venga, le digo que no es para eso, venga, 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 venga. Al mejor estilo de tiempo del hincha, vamos a ver qué nos dijeron. Buenas noches amigo, su opinión del partido. Dejemos de lo al árbitro, todo lo... Realmente el Cali, no es que haya jugado un gran partido, pero sí lo perjudicó mucho el árbitro. La verdad es que sí, se sintió bastante perjudicado el Cali por el árbitro, el arbitraje. Bastante molesto, es inconcebible, ¿no? No fue penal para usted. No fue penal, jamás, ni aquí, ni en China, ni en ningún lugar. ¿Cómo viste al Deportivo Cali, amiguito? Bien, jugó muy bien. ¿Qué tal el árbitro? Ah, no, pues estuvo muy malo ahí con esa ley, el árbitro la embarró mucho. Cali jugó muy bien el primer tiempo, pero como el clásico, se encerró muy atrás y el árbitro, el árbitro no nos colaboró. Mira que ese, no sé la repetición, pero eso no fue penal. El árbitro, cuántas expulsiones nos han ganado por expulsiones boas. Y amarillas que en realidad no son amarillas, hermano. El mayor dice que compremos el Canel Premium para ver un árbitro, una porquería. ¿Por qué no le pagan a un instructor de árbitro? ¿Por qué una porquería de estas? No, no hay derecho. ¿Pero cómo queda usted con la sensación del equipo? No, el Cali con 10 jugadores, ¿qué hace? ¿Con 10 jugadores qué hace? Defenderse. Entonces, ha sido muy difícil. ¿Está molesto usted con la actuación del árbitro? Claro, no, ese árbitro es muy malo, un ladrón. Una expulsión que no fue y un penalti que tampoco fue, no, le metió la mano al partido. ¿Resultado inesperado esta noche hoy? Inesperado, no contábamos con ese empate. Pensábamos que vamos a ganar, pero bueno, el árbitro la verdad nos metió la mano y parece que fuera pereirano. ¿Qué falta por mejorar? No, que vuelva a rollo, que meta, me hubo dicho que cambieto de medio. El entrenador tiene la culpa, que son dos partidos empatados y cambios que no valen la pena. ¿Y dos partidos, dos expulsiones? Dos expulsiones, también los jugadores, irresponsables. ¿Cómo se van a expulsar por expulsar también? Entonces, son gente que lo piensa más, los jugadores que tienen que entrenarlos para capacitarlos, que tienen que jugar, manuar patas, no va a hacer falta, que no valen la pena, no se van a expulsar, que hay responsabilidad de ellos. ¿El equipo cómo queda? ¿Dentro de lo bueno, qué rescata? La agresividad, las ganas que le ponen al partido, jugando con 10, ya son varios partidos que ha jugado con 10, y la motivación que le ponen, las ganas que le ponen al partido. ¿Qué rescata del partido? Nada, no podemos empatar en casa, menos con el que recién asciende. ¿Qué pasa con el Cali? ¿Dos partidos jugados, dos expulsiones? No sabemos, tenemos que llegar ahí a tener un buen concepto de lo jugador, a saber qué es lo que está pasando ahí, porque parece como de actitud, ¿no? Andrade, el capitán, ¿qué golazo se marca? Golazo, al ángulo, lo vimos claritico a Occidental. ¿Pero con toda? ¿Seguimos vivos, no? Sí, está bien, está jugando el equipo bien, y nada, pues hay que seguir, ¿qué más se puede hacer? Golazo a Andrade, el gol de la fecha, yo creo, el gol de la fecha. ¿Y el gol de Andrade? Golazo, lo vi, espectacular la curva ahí, un golazo. ¿Que siga con la cintilla o qué? No, 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 Angulo va bien ahí, pero Andrade fútbol va ahí de capitán también, ¿no? Estén bien, hasta luego, buena noche. Uy, un golazo, un golazo, mira que ha salido las lágrimas y todo, pero muy bueno el de Andrade, faltó, Angulo más, pero no importa, el Cali está bien. ¿La figura del partido? Para mí la figura del partido del árbitro. ¡No es tan malo, hermano, ese árbitro es muy malo, Chávez!